Desde los Estados Unidos se puede observar la bandera de México. Para muchos turistas, estar cerca de la valla fronteriza ya es estar en México. La frontera de Tijuana exhibe la bandera como símbolo de identidad mexicana cada día, pero el 24 de febrero, la celebración del ábaro patrio toma mayor fuerza entre los habitantes de la transitada ciudad. Para los migrantes, la bandera en Tijuana inculca patriotismo al igual que promueve la cultura mexicana en una ciudad tan diversa. Tijuana celebra el Día de la Bandera con la puesta de este símbolo en lo alto, la cual es vista desde varios puntos que, a pesar de la lluvia y fuertes vientos, permanece hundeándose y luciendo sus tres colores. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.